Buenos días, yo me llamo Martín Esteban Echegaray Davies, yo soy oriundo de la ciudad de Trelew, provincia del Chubú, República Argentina. Tengo a mi esposa, tres hijas y seis nietos. Vengo haciendo un rally, que salí de Ushuaia y pienso llegar a Alaska. Salí el 31 de octubre de 2017, caminando todo. El rally consiste en ir de una ciudad a la otra en el tiempo menor posible y por la ruta más corta. Salí de Ushuaia y luego pasé por las 23 capitales de provincias argentinas. Luego salí por, entré a Bolivia por Villazón y a Perú por Desaguadero. Bueno, y ingresé acá a Ecuador por Zapotillo. Llevo un carricatre pilchero, que es un catre de campaña, que yo le agregue ruedas. Y pilchero también le digo porque lleva todos mis enseres, mi campamento completo. Y salió mi carricatre pilchero con ruedas de bici o llantas de bici, como se dice acá. Cuando llegué a los 2.000 kilómetros se me rompieron, ya se destruyeron, se salieron los rayos, todos se cortaron. Entonces ahí decidí ponerle ruedas de moto. Pesa 180 kilos. Y bueno, con esa hasta ahora viene todo bien. No sé, más que pinchaduras, ponchazos, no sé cómo le dicen acá. Bueno, he cambiado dos cubiertas y me han regalado una media bastante mala, pero bueno, para auxilio. Ya en realidad necesito cambiar dos más. Yo voy con la ayuda de la gente, voy pidiendo ayuda a la gente, pero le pido ayuda económica, o sea, con dinero. Porque si me traen comida, por ahí es mucha la comida que me traen, se me echa a perder. Y si me traen ropa, yo llevo todo. Así que llevo frazadas, llevo colchonetas, llevo carpas, llevo completo el campamento con ollas, cafeteras, jarro, de todo. Ahora estoy en la mitad del mundo. Ya hice 14.000 kilómetros y me faltan 14.000 kilómetros. No solo es la mitad del mundo, sino que yo al haber recorrido mucho más kilómetros en Argentina, pasó a ser justo la mitad, pero al haber hecho 4.650 kilómetros en Argentina, más que lo normal que es venir por la Panamericana, ahí compensó y quedaron 14.000 hacia el sur, 14.000 hacia el norte. Bueno, yo soy un tipo bastante liberal, por lo que he salido a hacer esta caminata, y yo le digo a todos aquellos que se sienten atados, tanto por el dinero, por la familia o por algún otro tema, que pueden llegar a hacer que su familia acepte que ustedes quieren hacer algo por ustedes mismos. nunca es tarde, o sea, yo he visto personas de 82 años corriendo una maratón, por lo tanto, la edad no interesa, y la familia no solo, no hay que dejarla de lado, solo hay que tratar de congeñar para que te acepten lo que vos sos y lo que vos querés. Por lo que el dinero, bueno, habrá más, habrá menos, pero también pueden dejarlo un poquito de lado para poder lograr ser feliz, aunque sea por un año, por un mes, o simplemente para ir hasta la ciudad vecina caminando y volviendo. Muchas gracias, Martín. Gracias. 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 Gracias.